¿Qué culpa tengo yo, mi amor? De enamorarme de ti De pasarme tantas noches Sin poder casi dormir Tal vez pienses que estoy loco Te confirmo que es así Ese río de tus ojos, mami Lo que me ponía a sufrir Por mis llamadas de madrugada Culpa al corazón Por mis palabras desesperadas No pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de su sentir No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz Junto a ti No, 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 no No, 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 no ¿Cómo dice? Voy manejando por la noche Y pienso en ti En tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y las luces de los autos brillan como las estrellas En el cielo del dolor El camino va pasando El camino va pasando y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía pensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga Y yo siento que puedo morir Acordamos alejarnos por un tiempo Y poner en pausa el amor, el sentimiento Para ver quién podría resistirse a los recuerdos Y olvidarse de todo Es que yo sin ti Ya no tengo nada Soy como una foto en la pared casi borrada Yo sin ti Ya no valgo nada Como una moneda en la fuente a abandonar Y soy como una foto en la pared casi borrada Y soy como una foto en la pared casi borrada Yo sin ti Ya no valgo nada Como una moneda en la fuente a abandonar A la suerte Y no tenerte Me hace mal Yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti Gracias.